Cómo despertar curiosidad en esa niña Que tan solo con mirarme me provoca Cómo alejarme para poder despojarme De estos pensamientos locos que me ahogan Pasas por mi casa, te detienes y pretendes Que al suelo se te cayó cualquier cosa Comienzo a castigarme avergonzado, arrepentido Y me digo yo no hago esas cosas Dentro de esa niña está durmiendo Una bella mujer Y un amor está viviendo Lo siento, no puede ser Si me voy al parque a pasar un día de ocio Con mi perro y también mi bicicleta Tú te apareces con tus amigas de juego Con tu perra seis o siete patinetas Cómo no soñar con un verdugo de ese pan Que está prohibido como la fruta del desierto Y debo respetar Es que yo tengo que aguantarme Y conformarme con siempre soñar despierto Dentro de esa niña está durmiendo Dentro de esa niña está durmiendo Una bella mujer Y un amor está viviendo Lo siento, no puede ser Dentro de esa niña está durmiendo Dentro de esa niña está durmiendo Una bella mujer que quiere despertar Y todavía no es tiempo Dentro de esa niña está durmiendo Como me provoca a mí Y un amor está pidiendo Dentro de esa niña está durmiendo Alejar los pensamientos Alejar los pensamientos quiero Y darle tiempo al tiempo Dentro de esa niña está durmiendo Una bella, una bella mujer Pero no puede ser Dentro de esa niña está durmiendo Que tan solo con mirarme me provoca Esa niña loca Dentro de esa niña está durmiendo Fantasía de la niña Suendo imposible Que no se toca Dentro de esa niña está durmiendo Una bella mujer Y un amor está pidiendo Lo siento, no puede ser